Nos encontramos en Plaza Andares con el General después de este magno concierto que dio la orquesta. La verdad se llevó las palmas, estamos aquí en Andares y nos va a platicar algo que se siente bonito, ¿no? La respuesta de la gente. Pues fíjese que sí, ya es otra faceta que tiene la Fuerza Armada en el aspecto musical ahora. Hemos visto en estos días el aspecto de disciplina en los desfiles. Tuvimos la oportunidad en México de ver a nuestros olímpicos, pero también tenemos el aspecto musical y qué mejor hacerlo aquí en Guadalajara en una plaza muy concurrida. Y como usted fue testigo, creo que el ambiente familiar que vimos esta tarde fue muy agradable tanto para nosotros, para los músicos, como para la gente que sube aquí con nosotros. ¿Es la primera vez que se hace este tipo de ensamble? Fíjese que ya lo habíamos hecho en otra ocasión. Sin embargo, creo que hoy se superaron hasta lo que buscábamos. Hubo mucho más gente, un repertorio muy completo, muy variado, muy alegre y aquí está la respuesta de la gente. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir buscando áreas como esa, donde haya familias completas y que también conozca algo más que tienen las Fuerzas Armadas. Le están dando un nuevo giro, ¿no? Que la gente vea que también hay personal humano, no es nomás la rigidez ni la disciplina, sino que hay más variedad. Sí, y qué bonito a través de la música, ¿no? Creo que la música ya como si es un arte y ahora a través de nuestros soldados, ellos son soldados, causan alta en las Fuerzas Armadas, en las unidades, pero tienen la habilidad de la música. Entonces, a través de su práctica, de sus ensayos, de sus estudios musicales, podemos lograr este tipo de bandas. ¿Cuántos músicos son? Ahorita la banda tenemos 45 músicos, esto nos permite tocar varios instrumentos y muy complejos y como se vio, muchas melodías de diferentes ritmos, marchas, danzones, cumbias, todo tipo de música la vimos ahora. Seguiremos viendo, nos platicaba afuera de cámaras que se van a ir a otra ciudad a tocar. Sí, fíjense que la región militar abarca varios estados y vamos a tratar de cada estado estar llevando esta banda. Es una forma de acercarnos más hacia la ciudadanía, a la gente, al pueblo, y estar con ellos, ¿no? Y su ejército estar con la gente. La gente creo que fue algo que les agradó bastante y a lo mejor no tenían conocimiento de que en el ejército tenemos 12 bandas como esta. No es la única, cada región militar tiene su banda, ¿no? Sí, porque aquí a la hora que iba llegando uno dicen, ¡ay, algo pasó porque está el ejército aquí! ¿Qué pasó? Que llegó la música. Así es, muy bien, y gracias por su... estar con nosotros, porque a través de su medio, pues permite que la gente conozca más de nuestro ejército mexicano. Y creo que para terminar esta semana, después de esos festejos que estuvieron tranquilos, no nada más en Guadalajara, en todo el país, que es mejor terminar con esa banda de música. Con esta bella música. Así es. Muchas gracias, general. En exclusiva para Reporte Jalisco. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina